3, 2, 1 Pero me gusta mucho el detalle, de que la mitad tienes que te cae presionada y como que le da un toquecito Ah no, ya estás grabando Y veis que la recién morida Sí, pero no creo No seas fresca No creo que esté picante, pero bueno Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el... ¿Cómo se mueve el programa este? ¿Continuó? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a... Ay, güey, te pegué Bienvenidos a... Quítate, puta Pero bueno, estamos... Estamos aquí en la capital Todos ustedes son unos pendejos Bienvenidos a Pesadilla en la cocina con su anfitrión, Negro Ramsey Y este también ¿Y qué vamos a cocinar hoy, mi estimado? Vamos a cocinar... Vamos a cocinar esta mierda... Van a haber muchos contes en esta madre Chú Vamos a cocinar esta puta mierda que se supone que es un ramen... Vamos a cocinar, señor no, hijo de tu puta madre Se supone que es un ramen jodidamente picante No creo que esté al nivel de una habanera o sinceramente, pero pues... Entonces, pues... ¡Dios mío! Bueno, voy a sacar el de otro Pero sí, en resumen, vamos a hacer esta mierda y vamos a sufrir Vamos a sufrir, así que... ¿Cómo se abre? Agradecemos a los de Seven por que la tengan ahí Gracias a nuestro patrocinador Coca-Cola Que no nos cocina, pero gracias El Sprat y Cranberry Mamá, ¿me lo puedes abrir? A ver... A ver, Luis, envírala a tu primo No... ¿Te ayuda a tu primo? ¿Papá, lo puedes abrir? ¿Sí, mon, hijo? Ay, lo sacó Por cierto, próximo video de Tyler Decorator hablando de... A ver... Ah, huele como totis, güey A ver... A ver... Huele fuerte A ver, saquen una cazuerola... ¿Cazuerola? ¿Tú entiendes lo que trata de cazuerola? Dijo cazuerola Nueva palabra, cazuela y cacerola, pues... Gracias, mapache Sí, van a hacer... Hijo de tu, hijo de tu ¡Ya te serviste, un puto! Déjala coger No, ese es tuyo ¡Ese es tuyo! No, puta... Pero bueno, vamos a hacer ahora sí esa mierda ¿Cuántos cortes? Ven por la cacerola Pero confirmó al nuevo, ¿puedes hacer? Pues básicamente esto lo pones como en blanco y negro, güey, así como el típico de... Pero sí, güey, de hecho estoy... Gracias por servirme, Kike Teniendo un proceso creativo en la mera Que este amor se haya gastado de repente... Me imagino que es como una puta sopa marrocha Solamente hay que calentar el agua y después echar esa maldita... Vamos a arreglar los muebles de la casa Arreglame una PC con un... Vamos a arreglar una PC gamer con esa madre Buscálo, buscálo, buscálo Tengo cara de gritos Según esta vieja lo tenemos que abrir y lo tenemos que dar una mordida Ay, güey, estabas grabando Luego... Luego tenemos que... ¿Esto es así de trigo? Eh... Ah, perdón Tenemos que poner la mamada esa con el agua, o sea, el ramen en una mamada con el agua Viste hacer maruchas, güey, genial Y le echas primero el líquido Primero le echas el líquido Y... Lo revuelves ¿Esta receta lleva con? Lo re... No me grabes, güey Ya está grabando Ah, bueno Eh Pues bueno, banda, aquí ya está el resultado de esta chingadera Esperemos no sufrir tanto Les mostrábamos el envase, pero aparentemente no pusimos todo y aún tiene... Acá está Completo Se ve raro y huele un tanto raro Tiene que colarla ¿Teníamos que colarla? Bueno, pues es que generalmente en los videos que hacen la gente no tiene agua tanta, pero... Está mal Ya háganla así, ¿no? De hecho, sí te decía que teníamos que quedarnos con ocho cucharadas Ay, pues ni pedo Ni pedo Ni modo, no... ¿Cómo va a ser esto? Es bastante simple, de hecho, cada quien va a ir dando una pequeña probada, digamos que... Así cada quien... Y el que vaya aguantando más será el ganador Producción de Ángel Gam, de esta empresa ya grande Luisito Comunico nos está ayudando acá... Financiando... Ajá, de hecho voy a dejar esta cámara tirada ahí en el pad que hacer un timelapse esperando que no me roben Para que no se la roben acá Pero bueno... ¿Están listos, caballos? Claro que sí Antes de... A la miniatura A la miniatura Puta Listo, ahora sí Ya quedé con una cara de... Porque tengo... Tengo editor de miniaturas, pero bueno... Estoy listo y a la vez no, bro Dale, ya Empecemos con pequeña, empecemos con pequeña Pequeñitas, después ya más grandes Ahora sí, vamos a empezar con esta puta mierda Vamos a darle Shish, bro Ya, dale ¿Está temblando el eje de su puta madre? Ya con eso, con eso Ya, ya, ya Espera, primero veamos tu reacción Mastica, masticala Y trágatela Saboréalo, deja aquí Porque resulta que... Neatritis, no es buena idea hacer esto Resulta que... Ya, ya lo probamos El pedo es que no grabó bien No, no se grabó esa parte Pero vamos a volverlo a hacer Por... Por Kelly, ¿no? Pica, pero no tanto Es un... Es un ardor extraño en la boca O sea, no es como que... Más que nada en la lengua En la lengua En la lengua En la lengua Y lo vamos a volverlo a hacer Nomás para que diga Ay, ay, ay... Se ve bueno Pero... Por lo que dicen Dicen que no sabe Es que no sabe a nada más que a picante Pero si te lo pasas Si no lo tocas con la lengua está bien Pero en el baño está mal En el baño ya es otro... Oh, espera ¿Semilla? No, creo que no Pero no Pica, pero no tanto ¿No? Es como que te vas a morir Y estás... Como el pinche Misa y el otro, güey Ah... Güey, yo creí que a ti te gustara ese canal Me gusta, solo... Citando en formato... Ah... Reventé la semilla en la mitad Uy... Sí, chupado Aunque ahorita me pica un poco más Pero... No pica tanto, digo Como les gusta chupar, güey, no A ver, macha pedo la otra vez Güey, sí me comí una semilla Ay, sí, güey A seguirle al show Un poquito más, pues... Más que nada porque con dos ya estamos chidos De adelante diré chinga tu madre Todavía no le doy más Chup Pero si tú... ¿Tú cómo sientes el... 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 Este... El... Todo es en la lengua, la boca no... No arde, todo es en la lengua Casi no arde, todo es en la lengua Digamos, en la parte del labio Es como... Arden nada más en la parte esta Así... Como si fuera circular, por así decirlo No vamos a comer mucho No van a cagar en mis baños Toda la semana que estemos aquí Vamos a cerrar agua todo Ya estoy moqueando, güey Sí, yo también un poquito Descubrí... Descubrí cómo comerlo sin que te pique, güey No lo pongan en la lengua Con la lengua dividanlo hasta acá Porque acá no pica Los dedos no pican Chup No, me... Ves... Ves que hay unas alitas en el wind stop Que se llaman... La... La no... Ah, la perra, güey Qué chingada Ya tengo otra cosa para la miniatura Muchas gracias, fantasma Ajá La... La nuclear Algo así Se quita... El picazón de la lengua con la coca ¡Oh! ¡Oh! Descubrimos algo nuevo Dicen que la leche ayuda Pero para... Eh... El picor o la coca sin gas, güey Funciona en poca madre Tú, Luis, eh... Tú, Luis, veredicto final Mi veredicto final es de que, pues, se concentra más el picor En la lengua No sabemos por qué Pero la lengua es lo único que nos arde Ajá Seis ámbulos de diez yo le doy Seis ámbulos Seis ámbulos de diez yo le doy Pues, no sé A ver, si luego hacemos otra cosa Tenemos una semana para planear Y de aquí no sé qué le vamos a hacer Vamos a ver qué hacemos después de esto Así que nos vemos en otra ocasión Y para la puta, eh Espera Quiero hacer un chiste Ahí está, para, para la edición ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!